Desde que te vi me di cuenta mami que esto era una carne Yo de habilidoso por robarte No le pares yo cojo todo lo que tú quieras darme Estoy puesto pa' contigo de esa caja Desde que te vi me di cuenta mami que esto era una carne Yo de habilidoso por robarte No le pares yo cojo todo lo que tú quieras darme Estoy puesto pa' contigo desacatarme Tú tienes los atributos que complace mi gusto Diablo y todo eso es tuyo, ella y un gato entre macutos Permíteme un minuto, llegaste al momento justo Solo déjame acercarme, soy mago, hago par de trucos Te aseguro que si tú me dejas hablar yo te involucro Conoce un alcarriceño dando costos a lo bruto Mami no me tenga miedo pues que yo no soy un cuco Conmigo va a vivir momentos agradables sin sustos Te ejecuto y te ponga moja como el acueducto Me imaginado de tu glúteo y yo siento el recluto Incluso comerte todo lo que Dios te puso Pero sin que pienses que este negro es un intruso Eres una carne de peluche pero de esas sin especies Alejo hacerte ver que tú vas a hacer que yo me apecho Otra cosa que puede pasar es que de mí tú te asfixies Cuando por primera vez te toquiste acaricies O de seguro tú vas a querer que contigo me frisa Cuando estés puesta da la luz pa' que me avise Porque tengo rato en esto pero tú te ven cotiza Entonces dime breve mami que es lo que tú dices Desde que te vi me di cuenta mami que esto era una carne Yo de habilidoso por robarte No le pares yo cojo todo lo que tú quieras darme Estoy puesto pa' contigo desacadarme Desde que te vi me di cuenta mami que esto era una carne Yo de habilidoso por robarte No le pares yo cojo todo lo que tú quieras darme Estoy puesto pa' contigo desacadarme Vamos dejando el aceite tú estás así porque te busco Pero te cita cuando te doy cotor a lo bruto Nena tú te ves tan lazo y yo me de computo Que si fuera por mí tú hubieras no cogiendo gusto Tú eres ratatá pero que no te gusta el bulto Lama cuesta el lobo la caperucita va de abuso Déjame navegar en tu pecera como un buzo Diablo esos son los románticos por ti cambio los trucos Y es que no lo pienses tanto mami por ti yo ando trucho Yo soy tu quento eres la Barbie que dio a mi me puso Parecer tú notas en mí o estoy hablando mucho No sé ya veneno pero si es por ti yo lucho ¿Por qué me miras así como que soy un arrancado? Soy joven ando montado y tengo par de pesos clavados Por eso ando bajo perfil del tiempo tranquilito Pero una mami como tú yo nunca la había visto Mami con ese culo diablo que bien te ve Tú pareces de esas choris que salen en la TV Estoy a tu merced Dime qué vamos a hacer Coger la llave de la Mercedes ¿Para dónde vamos a coger? Si no es mucho pedirle damos pa' mi apartamento Y teratúame un poco y no dame un vino seco No quiero que suene como fresco Pero si tú quieres prendemos un tabaco de eso Pa' ponernos en alta delante del proceso Y después de la nota nos comemos a besos Te ves de nudo y no lo creo que a tu cuerpo me diste acceso Y es que tú estás tan buena que no sé por dónde empiezo Te confieso conmigo tú vas a gozar de un buen seso Y si te vas te hago venir de regreso Y tú vas a volver pa' atrás sin aceite ni na' Tú vas a volver pa' atrás buscando que te des ma' Tú vas a volver pa' atrás sin aceite ni na' Tú vas a volver pa' atrás buscando que te des ma' Al final te liquidaste con el tíguere Y no me ha dicho ni tu nombre Y que lo que es Ponte a raya con el tíguere Jero HD Y R Music Yo va El compa La maldita nota El Feni Tracy El Loco Marina